¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que se convierte en un reto para todas las mujeres y es cómo vestirse según la figura de tu cuerpo. Nosotras, cuando nos vamos de compras, solo pensamos en el color, en la talla, de cómo mezclarlo bien con las otras prendas, pero ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo tenemos que vestir la figura del cuerpo? Pues bueno, hoy lo vamos a averiguar. Antes de comenzar, hay que aclarar que tu peso no tiene nada que ver con la figura de cuerpo que tengas. A mí me costó un poquito de trabajo entenderlo, pero mi cuñada, que sabe mucho del tema, me explicó y entendí que mi cuerpo es un triángulo invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo, los hombros, son más anchos que mis caderas. La idea es llegar a la figura ideal, es decir, el reloj de arena, que es totalmente proporcional. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues con las prendas. Las prendas nos van a ayudar a llegar a esto, a una proporción, a lo que es el reloj de arena. ¿Qué tenemos que evitar todas esas personas que somos triángulo invertido? No se pongan estraples, porque eso va a llamar mucho la atención en tus hombros, y también las blusas que tienen tiritas delgaditas. Eso, olvídalo. Lo que sí tenemos que hacer es ponernos faldas en A, que son así, tipo triángulo, y también las sobrefaldas. Esto le va a dar una proporción muy bonita y sofisticada a tu cuerpo. Además, tengo un body negro con escote en B, que ayuda a centrar toda la atención aquí en la cintura. Pasemos ahora a la siguiente figura, que es el reloj de arena. Como lo está diciendo, esta es la figura ideal para muchas mujeres. ¿Y qué es? Que es todo muy proporcional y te puedes divertir un poco más con la ropa. Personalidades del entretenimiento que ustedes puedan conocer que tenga este tipo de figura, Beyoncé, Kim Kardashian, Sofía Vergara, todas quieren ese cuerpo, que es totalmente proporcional, arriba y abajo, y en la mitad tienen su buena cintura. ¿Qué tienen que evitar estas personas que tienen el reloj de arena? Por favor, no se pongan nada de volumen arriba, que eso las va a hacer ver grandes. También tratemos de evitar los estampados. Mejor quedémonos con los colores sólidos. Esto les va a ayudar a que se vean más esbeltas arriba. Por favor, nada de estampados y nada de volumen arriba. ¿Qué sí deberían hacer estas personas? Muy fácil. Pueden poner un cinturón para acentuar un poquito más la cintura y la figura. También pueden usar telas suaves como las sedas, que tengan una buena caída. Ustedes pueden jugar mucho con las prendas. Seguimos con la siguiente figura y es el triángulo. Como muy bien lo explica el triángulo, las caderas son más anchas que la parte de arriba. ¿Qué personajes del entretenimiento podemos ver con esta figura? Nuestra hermosa Shakira, porque sus caderas no mienten. Seguimos con Alicia Keys y también Rihanna. A estas mujeres yo les sugiero que traten de evitar faldas como estas, en tipo A o triángulo, porque queremos disimular las caderas. Por otro lado, pueden jugar con colores brillantes, con estampados, con volumen arriba, porque la idea es que podamos hacer una proporción de tu cuerpo. Entonces el volumen aquí se acepta. Seguimos con la figura rectangular. Mujeres como Cameron Díaz, Natalie Portman, Nicole Kidman tienen el mismo ancho de hombros, cintura y cadera. Ellas, por ejemplo, son mujeres que tienen que resaltar sus curvas. Estas mujeres deben evitar cortes rígidos, aburridos y traten también de que todo su look no sea solo estampados, porque o si no se van a ver totalmente cuadradas. Hay que resaltar las curvas, como lo estaba diciendo. Puedes jugar un poquito más con faldas. Por ejemplo, una falda en tubo, con un top, con un escote en B, como la que tengo puesta en este momento. Esta figura hay que entallarla. Por último, tenemos la figura en manzana. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres son un poquito más ovaladas. Katherine Sarah Jones, Angelina Jolie, Jennifer Hudson. Todas estas mujeres tienen que tratar de realzar un poco más sus curvas. ¿Por qué? Porque la cintura es un poquito más ancha. ¿Qué tienen que evitar estas mujeres? Por ejemplo, lo que tengo puesto hoy, que es un poquito de contraste arriba y abajo. Por favor, esas mujeres traten de no hacerlo. Y también los estampados circulares. Traten de evitarlo esto al máximo. Recomendadísimo para estas mujeres, sus mejores amigos y aliados, van a ser los tops con escote en B. También los colores de la misma gama. Estas fueron todas las figuras de cuerpo que existen. Quiero resaltar aquí que todos los cuerpos son divinos, sino que tenemos que aprender cómo resaltar nuestros atributos con la ropa. Y bueno, quiero que todas las personas que estén tratando de ver cómo combinar sus prendas, me escriban y me manden sus fotos con el hashtag LauraStyle. Métanse en su closet, armen pintas divinas y mándenmelas. Porque así, juntas, podemos armar un look espectacular.